¡Hola Medellín! Un saludo para Roqueando TV, nosotros somos Headcrusher. Bueno, Headcrusher se va en el 2007, se va para los Estados Unidos, a una gira por la costa este. Una vez terminamos esa gira, que fue una pesadilla, decidimos mudarnos a Austin, Texas. Carlos y el baterista, que son como la parte vital de la banda, los creadores de la banda, se mudaron para Austin, Texas. Allá yo me fui para Austin, Texas. Nos encontramos con David, que es un ecuatoriano que habla paisa, y con Gustavo de Bogotá. Y desde el 2008 estamos en Austin, Texas, fueron dos años de tocar casi que todos los miércoles, jueves, a las 7 de la noche, tocar para dos personas, tres, cinco personas, siempre abriendo shows. Pero a partir de eso, después de dos años, empezaron a llamarnos a mejores shows, los promotores empezaron a dar cuenta de la banda, grabamos un primer EP, con un man que ha grabado a Exodus, Machine Head, Testament, y pues eso nos fue muy bien con eso. De ahí ya nos empezaron a abrir mejores shows, ahí fue cuando tocamos con Cavalera, Conspiras y Soulfly, y de ahí ya entonces nos empezó a ir mejor. En el 2011 sacamos un álbum, que lo mezcló Too Madsen, hicimos una gira por los Estados Unidos, en el 2012 volvimos acá, a Colombia, a Rock al Parque, de ahí fuimos a Barge to Hell, estuvimos en el festival de Phil Anselmo, estuvimos tocando en el South by Southwest, después volvimos a girar en los Estados Unidos, y ahora estamos acá en Colombia promocionando un nuevo álbum, un EP que se llama Black Born in Skies. Realmente cuando tocamos en el 2012, la cagada fue que Alejandro no pudo venir, pero para nosotros como banda, este Rock al Parque fue, como banda fue mucho mejor, nos sentimos mucho más confiables de lo que estábamos haciendo, inclusive la asistencia fue mucho más grande, pues porque en el 2012 fue gente, y seguro la bomba se regó, y han visto el trabajo duro de la banda, entonces vimos mucha más la asistencia este año, yo creo que el resultado fue positivo para nosotros como banda en este Rock al Parque, luego pensamos y dijimos, ya ahorita que está la alineación completa, deberíamos como ir y retomar como estos shows locales por todo Colombia, las ciudades principales, por eso lo hicimos en Pereira, otro show en Bogotá después de Rock al Parque, hoy en Medellín, entonces la respuesta ha sido súper bien. Yo en lo personal yo estoy conmovido, muy conmovido con el cariño de la gente, mucha gente acercándose, productores, gente de la prensa, gente del festival, y muchas bandas, bandas nuevas, como diciéndonos que somos como la banda a seguir, como que les ha gustado mucho lo que hemos hecho, entonces yo en lo personal estoy conmovido con el cariño de la gente, y ver a la gente que está muy pendiente de la banda, y con el proceso que se ha hecho, más que solo de la música, suenan muy chimbas, sino que muy bacano todo lo que ustedes han hecho, eso ha sido muy bonito. Pues hace dos años intentamos hacer un tour por cosas de visas, y huevonadas de esas no se dio con una banda hermana de Ecuador, y hemos intentado hacer cosas con bandas de Bogotá y de Medellín, requiere mucha paciencia y mucho trabajo, pero nos encantaría, nos encantaría poder que más bandas de Colombia fueran a Austin, muchas bandas han ido al South by Southwest, lastimosamente no son bandas de metal, son más bandas que fusionan como el folclore colombiano, con un poco de cosas que rock, pero no hemos tenido la fortuna de ver bandas de rock y mucho menos de metal allá, pero nos encantaría, siempre le estamos botando mucha, mucha, mucha buena onda a las bandas de acá, yo me he encargado de darle discos de bandas colombianas a la radio allá en Austin, y que las escuchen, les he entregado varios discos de Absolution, de Nepenthes, de Revenge, cosas de esas, entonces, con los trazos abiertos. Bueno, la verdad es que el vinilo está cogiendo bastante fuerza ahorita en Estados Unidos, y pues todos nosotros sabemos, los que pudimos presenciar la era del vinilo, sabemos que es el formato más adecuado para la música en sí, entonces yo creo que es algo que cuando se nos dio la oportunidad, nosotros no lo pensamos mucho, porque realmente es el formato en el cual la música se escucha en su mejor elemento, en su mejor forma, y pues al mismo tiempo, también se puede apreciar el arte, el concepto del álbum y todo en una forma más grande también, entonces yo creo que tiene sus ventajas. También para nosotros esta edición de Led The Blood, y que es nuestro álbum completo, y el Blackburnings Skies, fue como, primero lo sacamos como en un formato digital, pero que hicimos como, hombre, es el primer trabajo, con un arte bien bonito, un sonido, una producción, entonces, cuando se nos dio la oportunidad de sacar un CD, lo pensamos, dijimos, debería ser mucho mejor, entonces, sí, salió la oportunidad de sacarlo en vinilo, y contentos, usted se aprecia muy bien el arte, el sonido, todo. Sí, hermano, o sea, en verdad, estamos mamados, de ver esa música en un MP3, esos dos discos representan, como todo el trabajo que llevamos en los Estados Unidos, y nos costó mucha plata, mucha plata, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, para tenerlo ahí en un MP3, entonces, cuando, un sello de allá, que se llama Spora Records, nos ofreció el contratico en vinilo, le echamos mano ahí mismo, hágale. Bueno, yo creo que el amor a la música, es lo más importante de todo, no importa, qué tan duro se va, tu realidad, y todo el cuento, yo creo que entre las bandas, en las mismas bandas hermanas, se puede decorar un tour por Colombia, y de hecho, con Headcrusher lo hacíamos, en el 2004, 2003, tratamos de hacer tours por todo Colombia, y no era para nada difícil, es cuestión como de organización, y de verdad, creer, y ser bien, bien, bien organizados. ¿Tiene algo que decir? Sí, yo creo que, por ejemplo, esta banda tiene 13 años, y esta banda empezó en el 2001, e hizo todo un proceso, de formarse como banda, de mejorar musicalmente, del 2001, al 2008, desde el 2008, que estamos en Estados Unidos, empezó, fue ese otro proceso, de conocernos como personas, como humanos, de entendernos los unos a los otros, de saber que, una banda va inclusive, más allá de solo la música, son muchos más elementos, que están alrededor de ella, vos puedes tener los mejores músicos, del mundo, y puede que las cosas, no se te den, porque hay muchos más factores, de lo que significa, tener una banda, y de tener que sacarla, la otra cosa, es que, nosotros, nos fuimos para Estados Unidos, porque queríamos metérsela, toda la banda, pero nunca hemos estado, con esa idea, en la cabeza, de que, es que queremos ser famosos, o es que queremos, hacerla y ser la mejor banda, no, nos fuimos a camellar, y camellamos como hormiguitas, ahorita terminamos esto acá, y ya sabemos, que es lo que vamos a hacer, y ya tenemos planes, para el otro año, y todo el tiempo, estamos en pro de eso, entonces, las cosas se han dado, es porque, hemos tenido un poquito de suerte, contamos con la gente que es, y, y no hemos parado de trabajar, entonces, el mejor consejo, que yo le puedo dar, a esas bandas, que están arrancando, es, es, tener todo el tiempo, la mirada, como fija, en un objetivo, ir a objetivos, a corto plazo, cumplirlos, y seguir mirando, mantenerse muy enfocados, en su instrumento, en su música, y ante todo, en su banda, como compañeros, como hermanos, porque, si lo que quieren hacer, es música, es un camino largo, y yo creo que Medellín, es el mejor ejemplo, las bandas más legendarias, están en esta ciudad, y son bandas que, han durado toda una vida. ¡Gol, me acerá! ¡Gol!